Hola amigos, miren, llegó esto. Es una chaqueta de una perca, pero viene rasgada. Y a otras veces me han traído trabajo así. Es la primera vez que lo voy a grabar para que lo vean. Puede que en su casa algún niño se enganche en algo y se lo rompa. Y ustedes se lo pueden arreglar. ¿Se acuerdan de los generitos estos delgados? Esto, vean. Puede ser de cualquier color. Esto va por dentro. No tengo negro ni gris. Ya le apliqué pegamento. A un lado se secó. Y ahora lo voy a utilizar en palchar esta chaqueta. El lado del pegamento tiene que quedar para arriba. No le apliqué a los dos lados para que no quede tan rígido, tan tieso. Con una herramienta tienen que poner el parche. Vamos a meter el parche. Esto es delgadito así que hay que hacerlo con cuidado. Igual que cuando uno arregla los zapatos. Acomodo también el parche. Que cubra toda la rajadura. Cuando ya esté listo en posición. Le aplicamos pegamento. Aquí ya tenemos el parche metido, amigos. Ustedes corten el parche así, en esa forma, radiado. Así, vean. Traten de dibujar en el parche de rajaduras. Miren. Yo lo marqué con lápiz ahí. Para llegar a ese punto. Para que el parche quede centrado. No me quede corrido. Así como he hecho los parches del botín. Lo marqué para que no se pierda la forma donde va el parche. Se me olvidó mostrarle cuando lo marqué. Después voy a tomar el PVC. Y aplicar a la pieza que está adentro. Más que nada ahí en la línea de la rajadura. No hay que apagarlo todo. Solamente para que pegue estos dos extremos. Este hay que acomodarlo bien. Tuparlo así para que el pegamento se adhiera a la chaqueta. Como está fresco adentro. Está compartiendo el pegamento con la parte de arriba. Si lo echamos mucho se va a salir hacia afuera. Que quede lo menos un hotel. Vamos a aplicar el aire. Vamos a ir calentando y juntando la pieza. Vamos a ir calentando los cuales. Le van tirando del extremo para que el parche se junte a ver. Tiramos. que se vaya secando y se note lo menos posible. Tienen que ver todo el video para que dependan. No lo voy a cortar ahora. Delosidad minima y aplicarle calor. Todavía esta fresca el pegamento. Y ya tenemos listo la costura del parche. Ustedes después revisan si se levanta alguna parte. Y ya tenemos listo la costura del parche. Se levanta alguna lámina de ahí de la rajadura. Untan pegamento. Con el crochet así, el pegamento. Y le van aplicando donde esté suelto. Ya lo hice recién. Y eso es lo que se puede hacer por esta chaqueta. Que es muy larga. Pero ya es una línea que se va a ver nada más. No va a quedar tieso así como un parche de cuero. Tiene que ser algo suave. Ya la pueden seguir usando. Está listo el parche de esta chaqueta. Que está nueva. Así nos quedó. Está listo para la entrega. Algo distinto. Lo que vamos aprendiendo amigos. Vamos. Vamos.